Pues, seguimos preguntándole a nuestros invitados, ¿eh? No quería que la noche fuese más... se hiciese más rápido, pero bueno, tenemos tantos invitados que... que bueno, en un sitio tan bonito como este que estamos ahora mismo, y rodeados de estas imágenes del niño Jesús, pienso que lo de menos es el tiempo. Bueno, ahora pasamos, vamos a pasar a la voz, cómo no, a una persona, de verdad, para mí, muy ilustre, porque es una persona así, muy humilde, una persona que nunca le ha gustado, por ejemplo, como esta noche, que se haya invitado, pero que año tras año, ¿eh? Tenemos aquí a su niño Jesús, cada año nos delita con un traje nuevo, y yo creo que, o por enfermedad, o por otra causa mayor, nunca ha faltado a este gran día que es, cómo no, para los abrenos, el día 6. Bueno, Dimas, siempre me decían lo mismo, ¿no? A ver cuándo puedo ir a la vestida del niño. Este año estás aquí, en tu casa, cómo no, y encima aquí, pues, rodeado de lo que te gusta, de esculturas, y cómo no, de vestidos y del niño Jesús. ¿Qué sientes, Dimas? Pues, hombre, yo siempre que vengo a mi pueblo, vengo muy contento, ¿no? Y en especial, cuando tiene que haber contradicciones como la del día del niño, para mí supone una emoción especial, ¿no? Recuerdo muchas cosas de mi infancia, y esta noche es verdad que todo el año te decía que quería venir, pero por temas de trabajo no podía. Y nada, pues, me encanta, me encanta ver cómo sigue creciendo la tradición y el cariño del pueblo a las imágenes del niño, a las fiestas del niño. Y me encanta escuchar al coro, que es un poco la banda sonora de este día, y ver a la gente que hace mucho tiempo que no veo. Y sobre todo, me encanta saber que el pueblo nos viene de la tradición y el cariño a una fiesta que creo que es única, sin ninguna duda. Muy bien, ahora nos vamos a acercar al niño de Dimas, para que él, de primera mano, nos diga qué lleva, de qué materia está hecha esa imagen. Voy a pedir un segundo, le voy a pasar el micrófono a Dimas y lo vamos a traer aquí al niño para que él nos lo diga. Un segundo. Un segundo. Así, asegúrate de que yo soy un malaza. Asegúrate de que está bien puesto y tal. Creo que aguantará la entrevista. Bueno, Dimas, ponte aquí a mi izquierda. Bueno, como estáis vivos aquí, estáis viendo una imagen del niño Jesús. Y Dimas, pues, de primera mano, dime qué es lo que vemos. Pues mira, la imagen del niño es una imagen también de Olot, como el resto, pero pertenece al Olot antiguo, de hace muchos años. Estaba en una pedanía del campo de Cartagena y se rompió. Y, bueno, compraron otro, pero me lo trajeron para arreglarlo. Yo junté todos los trozos, lo poligromé. Y desde entonces, pues, no sé, quizás hace 20 años de eso, ha estado recorriendo diferentes pueblos, hospitales, salí a ver a los enfermos de la hospitalidad de Lourdes. Y le acompañan un montón de vivencias y de momentos vividos con él, que ha sido impresionante. Y hace como 5 o 6 años fue cuando yo pensé, que puesto que se dedicaba, o que yo lo prestaba siempre para visitar enfermos, pues me acordé que porque no salía a Navarra, en mi pueblo. Y cuando te lo presté y tal, y lleva como 5 años que os lo presto para que salga por el pueblo. Cuando alguna vez no puedo venir por trabajo, al día del niño, que es difícil, pues siempre tengo alguna emisora aquí en el pueblo que digo, contrólamelo, por el atrio, por todo. Y me lo recogen a la recogida y te lo llevas a tu casa. La verdad que mi casa, todo el año, preside la casa y le tengo mucho cariño. Sobre todo, pero hemos vivido en torno a esta imagen, pues, cosas muy importantes, sobre todo que tienen que ver con la devoción y con los momentos de hoy. ¿Has estado alguna vez en una casa de Abraham y ha entrado el niño Jesús? Es decir, ¿has adorado alguna vez tu imagen en alguna casa del pueblo? Pues no, lo he intentado, he intentado preguntar por dónde iba, pero al final siempre ha entrado otro. Pero bueno, me da igual. Lo importante, yo disfruto, incluso cuando no he estado en La Habana esa noche, yo he visualizado un poco el niño entrando a las casas del pueblo. Y de alguna manera, como con el niño voy yo, ¿no? Y voy viviendo esa noche. Lo importante no es el niño de Dima, ni no. Lo importante es el hecho en sí de que esa noche una imagen de Jesús vestido de pastor entra a las casas y además, como yo lo he vivido desde pequeño, ¿no? Primero la gente más mayor, primero el más enfermo. Yo a la gente que le cuento un poco la fiesta del Día del Niño aquí, siempre le digo que esa noche pasa Dios por las casas del pueblo de Abraham, vestido de niño, de pastor, pero lo importante es que pasa Dios y es un momento inolvidable para el de Abraham y para el que no lo es. Muy bien, Dima. Pues la verdad es que escucharlo a mí me pone los pelos de punta porque soy persona que cuando veo a gente como él que siente este día, pues la verdad es que me pongo nervioso porque son días que, son fiestas que, pues no me gustaría que se perdiesen, ¿no? Y la verdad es que, pues, año tras año veo que sí que la gente en la salida, pues está repleta a las 3 de la tarde, a las 8 y cuarto el gentío en San Pablo es tremendo, pero la gente se ha hecho muy cómoda. La gente ya no quiere que se lo den todo, la gente no quiere follones, la gente una vez que ya sale el niño, pues se va a su casa y entonces es muy difícil con la pasividad del pueblo que las tradiciones siguen. Entonces desde aquí lo que más nos ha dado muy fuerte a que la gente se tiene que meter un poco más en las costumbres y cómo no, una más como esta y que no solamente sea decir, bueno, pues yo voy a la salida y después, pues, si pasa el niño a las 3 de la mañana, cierro la puerta porque mañana tengo que trabajar. Y yo pienso que porque una persona un día duerma tres horas, no pasa nada, no nos morimos ni uno. Sí, la verdad que en el pueblo a veces, a las 8 está lleno de gente y luego cuando son en torno a las 11, a las 12, que cuando yo me suelo marchar para Murcia, sí suelo ver que la gente ya se va recogiendo, menos en las casas o en la zona donde está el niño. Pero yo siempre pienso lo mismo, que a lo mejor la gente, pues, por costumbre o por trabajo se retira, pero la vivencia, la vivencia del niño en cada casa, aunque sea solamente en ese tortón, es única, es irrepetible, ¿no? Y eso es lo importante. Ojalá que acompañe el jologorio de la calle, pero si no lo hiciera, la vivencia que ocasiona el niño en cada casa, es un momento inolvidable. A mí las calles me gustan porque la alegría, la alegría no tiene que estar separada con lo religioso, ¿no? Pero lo que sí me molesta es ver casas cerradas. Lo que me molesta es no que la gente se apunte a la visita del enfermo, porque me da igual. Yo siempre lo he dicho, la gente dice, es que mi hijo trabaja en Madrid, o mi hijo trabaja, no sé, y se tiene que ir. El niño va a las 3 de la tarde. Yo lo que quiero es que lo adoren. Me da igual que sea a las 3, que a las 4, a las 5. Si se tienen que ir a Madrid, entiendo que el niño pues tiene que ir a las 3, a las 4, y yo quiero que se apunten. Lo que quiero es que todo abanero, por favor, que no diga, es que como el niño pasa muy tarde, no, no, por favor, aquí la hermandad de Ánima intenta, sea lo que sea, llevar a los niños, aunque sean como enfermos, para que juntar ese día a la familia junto con la imagen del niño Jesús. Bueno, Dimas, ahora estaremos preguntando más adelante y pasamos a otro villancito.